¡Suscríbete al canal! Mejor yo solo la escribo. ¡Mira, papá! ¡Es Peter Rabbit! Odio ser el protagonista de todo esto. ¡Es un traviesillo! ¿Qué? ¿Eres Peter? Eso depende de quién lo pregunte. ¡Peter! ¡No busques problemas! ¿Lo ves? ¡Me tiene manía! Nos lo decía a todos. ¡Te lo digo a ti, Peter! ¡Solo a ti! ¡No busques problemas! ¡Problemas! Si tan malo creen que soy, tal vez me iría mejor sin ellos. ¡Venga ya! ¿Y tú qué miras, angelito? ¿Vas a denunciarme? No soy ningún angelito. Soy un malote que lo flipas, chaval. ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¿Te llamas Peter Rabbit? Sí. Yo era muy amigo de tu padre. Me llamo Barnabas. Eres un conejo duro de pelar, igual que él. ¿Y dónde están los conejos? En sus madrigueras, durmiendo como marmotas. ¡Voy a vivir para siempre! ¡Volvete aquí! ¡Oh! ¡Tú por ahí! ¡Juega con ellos! ¡Disfruta! Yo sé disfrutar. ¡Wiii! ¡Qué divertido! ¡Mira qué rápido voy! ¡Demasiado rápido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y por eso los adultos no deben hacer cosas de niños. ¡Uf!